Hola, antes de empezar te digo que si eres menor a 13 años no veas este cortometraje, ya que contiene temas fuertes, gracias por tu atención. Como se ha dicho, el humano tiene el hambre de saber, pero que sucedería si el hombre mete la mano en terreno desconocido y peligroso. Se les advirtió, pero aún siguen en planes de poner en marcha esa máquina. No tengo tiempo para esto, una ola de asesinatos se ha desatado en la ciudad, todos parecen haber muerto por un ataque epiléctico.